Comenzó con un doblete Y siguió marcando a la fecha siguiente Juan Leiva, el nuevo goleador de Deportes Concepción, está prendido Gracias a Dios partí el campeonato marcando, que era lo importante para un delantero Y más que nada conforme con el rendimiento del equipo Que aparte de los buenos resultados, creo que lo hemos generado a buenas ocasiones Y se nota la intensidad de juego, de trabajo En la apertura y lo que va de clausura suma ocho goles Pero en el joven Chillanejo hay cifradas muchas más esperanzas Juan es un jugador, lo digo con mucho respeto, para mí no es un jugador para primera vez Es un jugador que te pones a mirar en todos los equipos de primera división Son pocos los jugadores con la calidad que tiene él El jugador que de una u otra forma Deportes Concepción tiene como para poder vender El jugador que a la larga me parece que va a ser el referente del equipo Y también el jugador que yo creo que todos están esperando un poco más Ya llevo varias temporadas jugando acá y creo que para lograr un objetivo y algo Tiene que ser de manos de todo, todo el equipo Así que esperemos que lo vaya bien a todos Espero que sea el campeonato del Concepción, que lo metamos a Liguilla Y poder tener una chance de subir a primera Leiva y el equipo esperan seguir con los buenos resultados Para levantar la mala campaña que los precede El domingo el rival será Cobreloa en el morro a las seis de la tarde El rival de turno es Cobreloa, pero el mensaje es que no nos pueden venir a quitar nuestros sueños Nosotros tenemos un sueño que tratar de llegar lo más arriba posible Entrar a una liguilla, salir de la parte del fondo Y bueno, no puede tener Cobreloa más gana que nosotros El León tiene que alzar su figura obligatoriamente para salir de la zona en la que se encuentra Por lo menos el comienzo es promisorio y cuenta con una prenda de garantía Que marca goles cada vez que tiene una opción ¡Gracias por ver el video!